¡Cámaras, no hagáis prisioneros! ¡Combate a muerte por equipos! ¡Hemos tomado el liderazgo! ¡Nuestro base está en línea! ¡Ataque aéreo aliado en camino! Nuestra base está en línea. Hemos perdido el liderazgo. Helicoptero aliado en camino. Reconocimiento va a la espera. Nuestra base está en línea. Base enemigo en el aire. Hemos tomado el liderazgo. Ataque aéreo aliado en camino. Hemos perdido el liderazgo. ¡Vamos!